Bien, continuamos en Dinámica Informativa y estamos con visitas en el estudio porque a pesar de un año bastante complicado en la economía, la medicina sigue trabajando fuertemente en lo que es apostar por el futuro y la salud de los argentinos y lo mismo está sucediendo en la provincia de San Juan, por eso estamos con el doctor Martín Jiménez, que nos va a comentar de una importante inauguración de un centro de salud especializado en cardiología para la jornada de mañana en la provincia de San Juan. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia y encantado de estar acá. Y bueno, muy contento por esta inauguración que vamos a hacer tan esperada de Oeste de Medicina Privada porque, bueno, ha sido un esfuerzo grande durante un año para lograr una institución que va a aportar, digamos, y que va a abrir sus puertas a la población sanjuanina para quienes quieran, bueno, asistir su salud, ya sea en distintos aspectos, nuestro núcleo fuerte, digamos, y nosotros surgimos a partir de la medicina cardiovascular y la salud cardiovascular, es un núcleo grande de cardiólogos, especialistas en cardiología clínica, cirujanos vasculares, especialistas en imágenes cardiológicas, nefrólogos y nutricionistas, licenciadas en psicología. Bueno, pero nos estamos abriendo y la idea es que sea un instituto polivalente en el cual se encuentren todas las especialidades, hay neumonólogos, dermatólogos, bueno, hay una oferta de especialidades y médicos generales, clínicos, que pueden ayudar a que el sanjuanino mantenga su salud y en caso de que tenga algún problema, podemos encontrar en este equipo de trabajo que conformamos la respuesta a su problema. Así es. ¿Esto atiende a todas las edades o está especialmente enfocado a algún grupo etario? Mayormente estamos orientados a adultos, hay dermatólogos que van a ver dermatología pediátrica, pero bueno, nuestra formación y nuestra orientación, digamos, está mayormente orientada a personas mayores de 18 años. Bien. ¿Se recibirán obras sociales? ¿Cómo se va a trabajar? Con todas las obras sociales, tenemos prácticamente convenios con todas las gerenciadoras de salud, así que eso no va a ser una limitante para que la gente acuda y saque sus dudas para ver si en nuestro equipo de salud encuentran la respuesta que está buscando. ¿Por qué trabajar de forma polivalente? ¿Usted lo ha remarcado recién? ¿Cómo? O sea, no es solamente ir a la consulta, me hacen unos estudios, sacan sangre y me voy. No es solamente eso. Sí, la salud, digamos, mantener la salud, digamos, es un proceso que involucra mucho más allá de los médicos, digamos, creo que si uno se va a... sin irse muy lejos en la historia, digamos, son por ahí las vacunas, el agua potable y algunas estructuras como la luz eléctrica y demás, los que además preservan la salud y no tienen nada que ver con los médicos. Pero es cierto que en la problemática, en particular cuando uno habla de enfermedad, ahí, digamos, se involucran diversos factores en distinto grado de importancia. Probablemente yo tengo un problema cardíaco y requiera de que el doctor Girón me coloque un bypass, que es nuestro cirujano vascular y director médico, pero va a necesitar que el doctor Martín me haga un buen ecocardiograma y que la doctora Robles me asista en mi control de presión arterial, los lípidos. Y cuando uno puede dedicarle toda la energía y la atención a algo, a un punto específico logra en la sumatoria de la excelente atención de esos puntos, logra una resultante mucho mejor, digamos, en cuanto a impacto, digamos, en torcer el curso de la enfermedad y lograr un estado de salud. Igual la valoración de las personas que ahora van a ser, se pone, llegamos a la época en la que todos quieren hacer ejercicio y se quieren poner bien y muy prudentemente les piden valoraciones. Y bueno, una valoración para una persona que tiene asma requiere de un hemonólogo y la doctora de Larda va a poder lidiar con eso perfectamente, pero a su vez tal vez tenga un poquito de peso, esté parecido a mí, y tal vez necesite que alguien lo ponga más, le dé un ejercicio graduado y si tenga alguna lesión en la rodilla o en el tobillo, el licenciado Fiore nos pueda dar una mano con eso. En fin, lograr un óptimo estado de salud es una resultante de muchos factores y nosotros tratamos de abarcar muchas especialidades y trabajar en conjunto y en equipo para que la persona que nos consulte por algo tenga una resolución cabal de su problema. Entonces sí necesitamos de varias personas. Siempre hay, yo soy clínico, digamos, y voy a, trabajo como clínico en la institución y va a haber otros clínicos también, digamos, que un poco morigeramos la actividad, digamos, de lo que el paciente requiere, cuándo es más óptimo, cuándo requiere controles preventivos. Está muy de moda hacerle controles preventivos hoy a todo el mundo y eso a veces es un riesgo. Entonces, bueno, nosotros creemos en una medicina bien administrada, académica, prudente, pero también de calidad y de mucha intensidad cuando eso lo requiere. Eso es lo que queremos ofrecer en Oeste, creo el equipo médico. Nosotros el equipo humano lo conformamos hace tiempo ya, hace muchísimos años que estamos trabajando juntos en otras instituciones, en actividades un poco más intensivas y la verdad que nos ha ido muy bien. Y ese muy bien lo queremos trasladar a actividades por ahí un poco de menos riesgo, pero más a largo plazo, abrir un poco el campo de acción, digamos, a respuestas que por ahí necesitamos que otros especialistas nos aporten. Y bueno, de eso se trata Oeste, encontrar un horizonte que sea hacia el Oeste, pero que sea íntegro para la persona que se va a atender con nosotros. Sí, y también pasa, o me pasa como paciente a veces, de llegar que me piden un montón de estudios y de cosas y dicen, ay no, pero si no están acá me voy. Tener que seguir haciendo, buscando otros especialistas, a lo mejor por ahí uno dice, bueno, hasta acá llego. Sí, la atomización de la, digamos, tener atomizada la consulta, tengo un especialista que está bueno en Rawson y al otro tengo que ir a Capital y al otro tengo que ir a tal institución, implica estacionamiento. Yo creo que en Oeste vamos a poner el tiempo, un poco condensar ese tipo de situaciones y hacer sentir a la gente que no puede sentir contenida en el lugar donde está, sin restar de que tranquilamente si nosotros tenemos algo y que el paciente necesita, método diagnóstico, tenemos muy buena aparatología, muy buena ecografía y el paciente quiere volver con su médico, pero me parece fantástico, digamos, eso es, claramente, digamos, uno no pretende, ni podemos atender a toda la población de San Juan, pero bueno, esto es un espacio que está abriéndose, digamos, a la población en un lugar, la verdad que está muy buena, calle 25 de Mayo, tan cerca del Centro Cívico, cerca de Línea Colectiva, es muy accesible para toda la población y bueno, poder ahí, en que encuentren, digamos, el equipo médico que quieran que los trate. Con el tiempo, en las ciudades grandes, la gente se termina respaldando en instituciones. En el futuro planteamos que Oeste sea una institución de respaldo donde usted pueda encontrar lo que necesita para su salud o para su problema de enfermedad, digamos, y lograr, digamos, condensarlo allí. Y ojalá lo gloremos, digamos, este es el primer paso, esperemos que de una tranda de pasos que vaya hacia el éxito. Usted remarcaba recién que es un grupo de profesionales que se conoce desde hace mucho tiempo y ¿cuándo comenzó a surgir esta idea de decir nos tenemos que terminar de reunir y terminar de armar de manera formal algo juntos? La verdad que llevamos, yo llevo incorporado en el grupo 7 años y hay profesionales que llevan como 15. Sí, sí, es un grupo que trabaja, se han ido acoplando, digamos, distintos profesionales por las necesidades mismas de la complejidad de lo que planteamos. Hay algunos que llevan un año, año y medio, dos años, pero el núcleo fue como 15 años incorporado. Yo creo que soy del pelotón del mes, llevo 7 años. Surgió la idea, digamos, de que nosotros siempre hemos trabajado en cuidados críticos o en hospitales de alta complejidad, la mayoría, y eso hace que, bueno, condensaste bien una situación, pero el paciente vive más tiempo, digamos, fuera del hospital y los problemas se originan, se ocurren y se pueden controlar muy bien lejos del hospital para que el paciente lo pase mejor y no tenga que volver. Entonces, en el desarrollo, te va ocurriendo en el desarrollo de esto, que ves, tratás un infarto, le pones un estén, le haces un bypass, lo rehabilitas bien y se va, y a veces andan muy bien y hacen rehabilitación cardiovascular y afortunadamente viven el resto de su vida y por ahí, digamos, las cosas andan muy bien fuera del hospital y otras veces no pasa eso. Entonces, uno quiere tomar control sobre estas cosas. La otra cuestión es abordar también la gente que está tan interesada en mantener un buen estado físico y se preocupa mucho por su salud y, bueno, darle un consejo prudente porque, no sé si te ha pasado, pero a mucha gente le indican, y tenés que hacer este ejercicio y vos tenés que hacer esto y subí 20 escaleras y terminan con una lesión y, bueno, toda la parte de esta quinesiología, osteopatía que vamos a tener también ayuda a que lo que se vaya a hacer como rehabilitación o como intensificación de la actividad que viene haciendo el paciente o como optimización de un gran estado físico que tenga, sea prudente para que dure más tiempo y para que el bienestar le dure más tiempo. Eso es lo que queremos trabajar en Oeste y eso no se trabaja en un hospital con terapia intensiva, con alta complejidad, se trabaja. Desde el consultor externo y por eso este, digamos, plantea consultor externo rehabilitación y salida, digamos, a la calle, digamos, de pacientes no críticos. Claro, es que también el devenir del día a día, el crecimiento de la sociedad en diferentes sectores también impulsa esto, que se busque la forma de mejorar la salud y mantener la salud no solamente en el hospital, sino en una parte crítica. Hay números grandes de estrés, hay números grandes en Argentina de obesidad en los últimos tiempos, así que es importante también. Claramente, digamos, el hospital atiene enfermedades. Claro. Y por ahí, digamos, hay estados, la enfermedad, a veces ocurre, digamos, que uno tiene una enfermedad aguda o una neumonía, digamos, y uno lo pesca y lo tiene crítico unos días y después se sale de eso y uno se recupera bastante bien. Pero muchas de las enfermedades que tenemos son enfermedades crónicas, muchas de ellas no transmisibles, o enfermedades transmisibles que deben ir regulándose con el tiempo y no es el hospital el lugar donde esa enfermedad va a encontrar su mejor, digamos, su mejor performance. En realidad, la cuestión dentro del hospital es tratar lo agudo, lo severo, lo que requiera mucha intensidad y mucho trabajo, y posterior a eso viene un periodo de rehabilitación, de optimización, o aquel paciente que no pueda acceder a un tratamiento por X causa, es grande, ya se le hizo el tratamiento y el tratamiento no anduvo, tenga un soporte óptimo para que lo mantenga lo más que se pueda fuera del hospital. El hospital atiende enfermedades. Nosotros queremos atender enfermedades ambulatorias, preferentemente, queremos atender el paciente que ha salido de una internación y está complicado y queremos acceder a aquella gente que quiere sostener su salud, no sabe cómo, y antes de que se ponga a buscar en Google o le pregunte a la vecina qué ha tomado para bajar de peso, o consiga alguna pastilla o alguna propaganda de estaña, claro, que no existe, si no yo la tomaría, bueno, tratar de que esa gente tenga fácil acceso a nosotros y poder darle un buen consejo. Bien, bien doctor, bueno, la verdad que sí, es un abordaje bastante integral que están realizando. Mañana, ¿a qué hora es la inauguración y quiénes estarían participando, quiénes pueden participar de este evento? Bueno, están invitados todos, la dirección, si mal no recuerdo, es 25 de mayo, 157, la mejor referencia que es al lado de Tupelí en el centro. Muy bien. 157 creo que es la dirección exacta. La hora es a las 19 horas, en las 19 horas vamos a dar el acto inaugural, va a haber un pequeño ágape, nos vamos a presentar quienes conformamos parte del staff, hay invitados a los cuales, bueno, les debemos el agradecimiento de poder darnos el empuje y las ganas, cuando por ahí las cosas no salían, de darnos una mano para que esto, que era un sueño, se haya concretado, digamos, y la verdad que de la mejor manera. Va a haber, como somos gente bastante religiosa, una ceremonia de bendición, porque creo que nosotros podemos ayudar mucho desde lo médico, desde lo académico, desde el arte y la ciencia, pero necesitamos una manito de arriba, así que vamos a bendecirle el lugar. Y, bueno, esperamos que nos acompañen todos los que quieran participar de esta reunión de inicio y que nos tengan en cuenta como proveedores de salud, como consejeros de salud y como gente que, digamos, dentro del arte y la ciencia de la medicina y de todas las cuestiones anexas a la medicina, quieres darle la mano. Bien, muchas gracias, doctora. Entonces mañana estaríamos acompañándonos. No, por favor, muchas gracias por ustedes y los esperamos mañana. Un gusto. Bien, hacemos ahora un pequeño corte, no se vaya, que enseguida continuamos con mucho.